Hola, buenas tardes para todos, buenos días para los que nos acompañan desde Australia. El día de hoy estamos acompañados de Lisette Cerón, que es la representante de la Universidad de Curtin University, que se encuentra en la zona de Western Australia, y más específicamente en la ciudad de Perth. Entonces, bienvenida Lisette, bienvenida a Blue Studies, bienvenida a esta charla, para que todas las personas que estén interesadas nos pregunten, nos cuenten, y así mismo tú nos digas y nos des información acerca de Curtin University, que sabemos que es una excelente universidad en Australia. Y nada, pues bienvenida y somos todo oídos. Genial, Liliana, muchísimas gracias, buenas noches y buenos días a todos los que se están conectando de todas partes del mundo. Como lo menciona Liliana, mi nombre es Lisette Cerón y Sol Arvillo, era el Manager para Latinoamérica de Curtin University, quiero darles la bienvenida a esta sesión, gracias por su tiempo, gracias por conectarse, y espero que podamos conocer juntos más de la universidad, y que puedan enamorarse tanto como yo de los programas y de las oportunidades que ofrecemos de carreras profesionales en la universidad. Es indiscutiblemente para poder hablar de la universidad, tenemos que empezar hablando de Perth, que es la ciudad donde se encuentra la universidad. Entonces, vamos a empezar hablando un poco de esta bella ciudad, que es la capital del estado de Australia Occidental. Entonces, bueno, como de pronto algunos saben, Australia está dividida en diferentes estados y territorios, y digamos que el estado en cuanto a, el más grande, el más amplio en cuanto a territorio, realmente es el estado de Australia Occidental. Entonces, es muy importante saber la localización de nuestro campus y de la ciudad, porque realmente es un estado muy rico y muy importante en todo el país. Digamos que la primera economía que mueve Australia es la economía de la minería y los recursos, toda la parte del sistema minero energético. Así que realmente, estar en esta posición es muy privilegiado, porque Western Australia es el estado realmente que lidera toda esta parte económica, que es donde están la mayoría de las empresas del mundo en esta área, y es también el estado que está en el 60% de la hora local de la mayoría de la población del mundo. Así que realmente estamos en un lugar muy privilegiado en cuanto a la ubicación, porque realmente desde aquí es donde se transitan, digamos que, la gran parte de acuerdos comerciales, de acuerdos de intercambio. Entonces, aquí tenemos estudiantes interesados en toda la parte de ingeniería, logística, de negocios. Es un lugar realmente muy bello, oportunidades de desarrollo. Entonces, a veces algunas personas me dicen, no, pero es que es muy lejos de Sydney y de Melbourne. Entonces, yo digo, bueno, pero estás en el mismo zona horaria, el 60%. Así que realmente es muy cerca para los estudiantes, no solamente las oportunidades de carrera profesional, sino también en la parte de la experiencia estudiantil y realmente de vivir en Australia. El estado es hermoso, es un estado que lo tiene todo, y además estamos muy cerca del sudeste asiático. Así que nuestros estudiantes se la pasan viajando, Indonesia, Bali, Tailandia, Vietnam, China, todo lo que está muy cerca. Así que realmente también por temas de experiencia cultural, de conocer otras culturas, de relacionarse con otras partes del mundo, es un lugar también muy interesante para vivir y para estar. Así que, bueno, ya que sabemos dónde está Per, ahora vamos a hablar un poco también de qué nos dicen los números sobre la ciudad. Es una ciudad bastante grande, digamos, en cuanto a ciudades de Australia. Somos más o menos una ciudad de 2 millones de habitantes, una ciudad que está creciendo mucho, que tiene mucha inversión del gobierno y del sector privado, precisamente por la ubicación y por la economía que se lidera en el estado. Estas cifras que les muestro aquí es información realmente que viene de la city of Perth, es decir, viene desde el estado, digamos que del gobierno, y esto es lo que se ha desarrollado, ¿por qué invertir en el estado de Western Australia y en Perth? Entonces, digamos que Perth va en track de convertirse en la tercera ciudad más importante y más grande de Australia. A raíz de eso, la economía, digamos que de la ciudad, ha sido de las más fuertes en todo el mundo, de hecho fue la más fuerte durante la pandemia en el mundo, y fue realmente la que soportó Australia durante este periodo, digamos que tan crítico. Y eso lo menciono porque es muy importante, muchos estudiantes que buscan estudiar una maestría, que buscan viajar al exterior, sé que también por experiencia propia, porque yo llevo 11 años viviendo en Australia, estamos buscando, buscamos oportunidades reales de desarrollarnos profesionalmente. Así que es importante también encontrar un lugar que nos brinde esas oportunidades y Perth es una de esas ciudades que ofrece eso en este momento. Aparte que somos una de las ciudades más seguras de todo el mundo, estamos en el top 10 de mejores ciudades para vivir en el mundo, por calidad de vida, por seguridad, por sistemas de salud, sistemas de educación. Así que realmente es una ciudad que me encantaría que los estudiantes realmente consideraran. Además, si tenemos aquí estudiantes que van viajando con familias, tienen hijos, digamos en edad escolar, Western Australia es el único estado en Australia que le ofrece la educación gratuita a niños de edad escolar. Es decir, si un estudiante va a hacer una maestría o un doctorado, los hijos tienen educación gratuita de edad escolar, es decir, de 5 a año 12, más o menos desde los 5 años en adelante, lo que les ahorra bastante dinero. Así que eso es algo que también es muy bueno para considerar. Si están viajando con familias, para propósitos migratorios, Western Australia es un estado calificado como estado regional, lo que le permite a los estudiantes tener un año adicional de post-study. O sea, cuando terminan su maestría, ya no tienen una visa solo de 3 años, sino de 4 años. Y si además de eso están en algunas de las profesiones que ahora están en demanda, pues tienen la opción de tener una visa de hasta 5 o 6 años. Así que realmente es un estado que ofrece grandes oportunidades para estudiantes internacionales y es un estado muy interesante para conocer y para vivir. Además de eso, me encanta esto porque es considerada la ciudad con más horas de sol al día. Así como ven la foto, así realmente es per todo el tiempo. El cielo es bastante azul, es un clima muy amable, es un clima, no es, o sea, por ejemplo, en verano hace calor, no es va a mentir, hace calor, pero es un calor seco, no es húmedo. Así que realmente es muy agradable. Tenemos más de 700 playas disponibles para los estudiantes. Es una zona costera preciosa que ofrece realmente grandes oportunidades para que los estudiantes tengan momentos de esparcimiento, parques naturales. Entonces realmente la calidad de vida que se vive allí es muy, muy buena. No es tan como en otras ciudades donde tienen que compartir la playa con un montón de gente. Todo está lleno. Entonces digamos que eso hace también, marca una diferencia bastante importante. Inclusive, Lizeth, creo que las personas dicen que Per es la mejor ciudad con el mejor clima de toda Australia. De toda Australia. Acabas de nombrar porque realmente parece que el clima es espectacular, ¿no? Sí, 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 sí. Y la verdad sí. Por ejemplo, esa foto que ven en mi presentación puede ser tomada en invierno. O sea, en invierno ustedes ven el día puede ser así. Lo que realmente ayuda mucho al estado anímico de los estudiantes, a que uno se sienta mejor. Digamos que psicológicamente también tiene un efecto muy importante que ayuda bastante. Y bueno, si nos vamos también a la parte económica y de desarrollo, en el mapa pueden ver esos circulitos amarillos son el número de empresas que tienen como sus oficinas principales en Australia. La ciudad número uno es Sydney con 772 empresas registradas y la segunda empresa que le sigue es Perth con 716. Ahora, la diferencia es muy poca, pero la diferencia en número de habitantes es bastante. Así que realmente esto muestra el potencial, digamos, financiero y empresarial que hay en Perth. Digamos que la otra ciudad que le sigue allí sería Melbourne con 444 y ahí sí la diferencia es bastante. Así que en temas de opciones profesionales, es un estado realmente que está ofreciendo mucho a estudiantes internacionales. Digamos que la pandemia ayudó también un poco a que las empresas estuvieran más abiertas a darle oportunidades a estudiantes internacionales en visas temporales. Y ahora que extendieron más la duración de las visas de post estudio, hay estudiantes que realmente se han podido vincular laboralmente muy, muy bien. Sobre todo estudiantes que hayan sido graduados de Curtin University porque aparte tienen como un respaldo y un reconocimiento adicional que les ayuda mucho en su carrera profesional. Así que me gusta mucho hablar de la ciudad porque realmente todo este desarrollo está 100% linkeado con la universidad y con los objetivos de la universidad. Y es en lo que nos enfocamos nosotros también para ayudar a los estudiantes en sus propósitos académicos. Además de eso, pues como les mencionaba un poco, pues digamos que la economía número uno de Australia es toda la parte del sector minero energético, que incluye toda la parte de exploración de petróleos, energías alternativas, etcétera. Y digamos que de las 12 tecnologías disruptivas que están liderando ahorita en el mundo, PERD está liderando 8 de esas tecnologías disruptivas. Y la universidad está realmente muy linkeada en todas estas partes, Internet of Things, energías renovables, toda la parte de robótica, almacenamientos de energía. Digamos que toda esa transición se ve dentro de la parte de minero energético. Yo sé que no es solamente, no se imaginen la minería tradicional, que no muchas veces tiene en mente. Es toda esta tecnología, cómo realmente todo esto también se vuelve sostenible. Porque realmente para que existan las nuevas tecnologías en el mundo, ahorita todo esto de carros eléctricos, toda la parte digamos que de nuevas energías necesitan muchos recursos. O sea, se calcula que realmente los recursos que se necesitan para desarrollar solamente un carro eléctrico son casi 10 o 12. Así que realmente por eso ahorita digamos que Australia se está moviendo mucho y la parte de Western Australia muchísimo más. Porque es donde lideramos digamos que toda esta parte, toda esta área. Entonces es interesante también verlo, porque yo sé que los estudiantes buscan un lugar donde tengan oportunidades reales. Ahora sí, ¿por qué la universidad? ¿Por qué Curtin University? Bueno, hay muchas razones, fue a linkeado mucho la anterior, pero aparte de que somos una universidad sumamente práctica, yo quiero que sí, que sí pueden recordar algo de la universidad, sea que somos sumamente, una universidad sumamente práctica y una universidad sumamente conectada con la industria. No somos una universidad pequeña, de hecho somos la universidad más grande del estado de Australia Occidental, tenemos alrededor de 58 mil estudiantes y somos una universidad de alta calidad. Tenemos las 5 estrellas plus en el ranking de QS en todas nuestras áreas, lo que es algo muy bueno porque no todas las universidades lo tienen y esto nos pone en el top 1% de mejores universidades en el mundo. Somos realmente una universidad joven porque Curtin nació en el 86, o sea que realmente somos una universidad no, digamos, con tanta trayectoria que otras universidades que tienen más de 100 años, pero aún así nosotros hemos crecido rápidamente en todos los rankings a nivel mundial y hay algunas áreas sobre todo en las que resaltamos mucho más, que ahorita se las voy a mencionar, y eso hace realmente que la universidad, digamos, que tenga grandes y ofrezca grandes oportunidades a los estudiantes. Digamos que algo que me enorgullece mucho de la universidad es que somos la primera preferencia para los estudiantes domésticos, así que siempre me gusta mencionarle porque digo si un estudiante australiano escoge la universidad es porque realmente confía que nuestros programas y todo lo que le ofrecemos a los estudiantes son realmente oportunidades reales para tener una excelente carrera profesional, que es al final lo que nos interesa realmente. ¿Dime? No, que claro que sí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí tengo una fotografía del campus, digamos que nosotros estamos en la ciudad de Perth, tiene diferentes suburbios o como le diríamos en Colombia como barrios o vecindarios o áreas. Entonces, el campus principal de nosotros está en un suburbio que se llama Bentley, que es donde queda el campus principal de la universidad, sin embargo, para los estudiantes de MBA tenemos un campus dentro del Perth CBD, que sería como el centro de negocios, que es donde estudian, porque el 80% de nuestros estudiantes de MBA son domésticos, o sea, es gente que está trabajando. Entonces, realmente esa es la diferencia, digamos, de los dos campuses dentro de Perth. Pero algo muy importante, aquí nada más hay la mitad del campus, es un campus abierto, es un campus verde, es un campus seguro, es un campus que le ofrece todas las comodidades y toda la tecnología a nuestros estudiantes. Y algo muy interesante es que nosotros estamos rodeados del Parque Tecnológico de Western Australia. Así que realmente todas estas empresas están directamente linkeadas con la universidad en diferentes proyectos, tanto de investigación como de desarrollo. Y muchas de esas empresas, nuestros estudiantes tienen la oportunidad de hacer prácticas profesionales o recibir clases de personas que están realmente trabajando, digamos que en la industria. Aquí tengo un video, no estoy segura si lo podemos poner y si no, pues no hay ningún problema. Creo que no. ¿No? ¿No te dio la opción? Creo que no. Pero bueno, no pasa nada. Si no lo podemos ver, porque si no, no me deja darle clic. Bueno, no pasa nada. Igual, para recordarles lo que les mencionaba de toda la parte de minería, digamos que la economía número uno de Australia, algo que nos enorgullece mucho en Cartoon es que somos la universidad número uno en Australia en la parte de minería y recursos y número dos en el mundo. Así que realmente no hay nadie mejor que nosotros en esta área. Y una también de las razones es que nuestro campus de la Western Australia School of Mines queda en Calgorley, que es el pueblo minero más grande de toda Australia y es, digamos, el más importante de toda Australia. Queda en el mismo estado, pero más o menos a una hora en avión de Perth. ¿Por qué es importante que los estudiantes estén allí? Porque están en el Super Pit, que es la mina de obra cielo abierto más grande de todo el mundo. Realmente están estudiando ahí, en la mina. Digamos, somos la única universidad de Australia que le ofrece esto a nuestros estudiantes. Tener acceso a más de 700 empresas de recursos y minería, conectarse con la industria, aprender de estas tecnologías sustentables, aprender de, digamos, de toda la parte de comercio, minero, energía, economía de los minerales. Así que realmente por eso, digamos, que estamos también posicionados a nivel mundial y también eso hace que la universidad sea muy reconocida en todo el país. Sin embargo, nosotros somos una universidad global. Nuestro campus principal está en Australia, pero nosotros contamos con campuses en Dubái, Malasia, Mauricio y Singapur. Especialmente para estudiantes de pregrado que quieran hacer sus carreras profesionales. Ofrecemos opciones de intercambio. Los estudiantes pueden ir y hacer en alguno de nuestros campos un año, dos años y transferirse. No hay ningún problema, es exactamente el mismo programa. Así que estudiantes que de pronto estén interesados en este tipo de oportunidades, podemos ofrecerlas. Y además, esto le da a nuestros estudiantes reconocimiento a nivel mundial y acceso a más de 240,000 estudiantes que están en nuestra red de alumni. Así que eso también es algo bastante positivo. Dentro de nuestro campus, nosotros ofrecemos opciones de acomodación para nuestros estudiantes internacionales. Tenemos acomodación completamente nueva, preciosa. Hay opciones con comida, sin comida. Hay opciones con actividades, como un college, tipo así Estados Unidos, como en las películas. También está también en Australia en esas oportunidades. Y los precios, bueno, varían dependiendo del tipo de acomodación, siendo una habitación solita o compartida, o bueno, estudios, mini estudios. Pero todo queda dentro del campus. Además que es en un ambiente seguro. Los estudiantes tienen todo incluido en lo que están pagando. Tienen acceso al gimnasio. La estación de búsqueda justo enfrente. O sea, que realmente están muy bien conectados. Dentro del campus ofrecemos, bueno, muchas cosas para los estudiantes. Tenemos nuestro estadio, tenemos el gimnasio, canchas deportivas. Tenemos el estadio de hockey, que es donde entrena la selección australiana de hockey. Tenemos canchas de tenis, centros de alto rendimiento. Tenemos variedad de eventos. Tenemos un supermercado dentro de la universidad. Dos estaciones de bús, centro de salud. Tenemos un espacio para los estudiantes para que hagan su counseling, digamos, si necesitan este apoyo emocional también adicional. Ofrecemos servicios para estudiantes con disabilities también. Tenemos nuestra biblioteca, que está abierta 24-7 durante el periodo de estudio, lo que es muy bueno porque los estudiantes realmente pasan mucho tiempo en la biblioteca y es un espacio bastante ameno. Es la biblioteca más grande de Western Australia. Tenemos acceso a diferentes recursos para los estudiantes. Tienen hasta unos sleeping pots para que escuchen música por 20 minutos y como que se desconecten un poco, digamos, que del estrés de los estudios. Tenemos áreas de estudio privadas con televisiones. Bueno, es realmente muy agradable. Es muy distinto. Sí, sí, sí. Como yo estudié, yo siempre que estoy en la universidad me dan ganas de volver a estudiar. Porque realmente es muy agradable lo que hay para los estudiantes y la forma en la que ellos pueden, digamos, que interactuar. Tenemos food trucks, festivales de comida, festivales de cultura, festivales de teatro, festivales de todo, de música. Hay tiendas dentro de la universidad. Ahorita hay más de 20 restaurantes que están abriendo completamente nuevos con opciones para los estudiantes. Así que es un campus muy vibrante. Y eso es algo que realmente hace que la experiencia de los estudiantes internacionales sea distinta. Dentro de la universidad, yo mencionaba que somos la primera preferencia de estudiantes domésticos, pero también en cuanto a estudiantes internacionales, somos la tercera universidad de Australia con el mayor número de estudiantes internacionales. Tenemos más de 140 nacionalidades en nuestro campus. Así que realmente los estudiantes van a tener un ambiente muy diverso. La seguridad es muy importante. Es un campus abierto, pero realmente presemos seguridad 24-7 también. Hay aplicaciones donde los estudiantes pueden decir, por favor, seguridad, venga, me recoge, me acompaña hasta el carro. O sea, cosas así que realmente hacen que la experiencia sea muy distinta. Somos una universidad libre de humo y ofrecemos Wi-Fi en todo el campus de atrito para nuestros estudiantes, dos estaciones de bus. Así que realmente es muy fácil el acceso a la universidad. Somos una universidad que realmente estamos muy centralizada. Así que es muy fácil llegar en tren o en bus realmente. Y en cuanto, bueno, por lo que les decía de la practicidad, vemos que Curtin empezó como una universidad tecnológica. Así que realmente todo el enfoque de la universidad fue práctico desde el inicio. Entonces, digamos que algo que nos diferencia de muchas otras universidades es la calidad de los laboratorios y la tecnología que tenemos dentro de la universidad. También todo esto viene muy de la mano del trabajo que hacemos con la industria porque todos estos laboratorios es realmente para que los estudiantes se adecuen a lo que pueden esperar cuando vayan a trabajar. Digamos que toda esta tecnología y mucho más es para que realmente la experiencia de aprender sea 100% práctica, que es lo que realmente a la universidad le interesa. Incluso, si ven aquí en esta diapositiva, tenemos The Agency, que es el Social Media Lab, Management HQ, que es para toma de decisiones en negocios. Todos estos laboratorios son para nuestra escuela de negocios. Entonces, digo, porque uno generalmente se imagina que en la parte de ciencias y ingeniería es sumamente práctica. Pero si nosotros somos prácticos en negocios, o sea, negocios tenemos The Agency, tenemos Management HQ, tenemos el Biometrics Lab, que es para todos los estudiantes de mercadeo. Digamos que el análisis de cómo miran los ojos cuando tú miras una página web, si te da emoción o no te da emoción, cómo reacciona el consumidor al ver un producto nuevo, un empaque. Por ejemplo, todo ese tipo de tecnología, nuestros estudiantes tienen acceso. Entonces, en la parte de ciencias y ingeniería es como, wow, de loco, el super lab de química. Digamos que toda la parte de geosciencias, donde la universidad es sumamente fuerte, la mejor universidad de geosciencias en Australia. Toda la parte de geología, geofísica, minería, todas las ingenierías están en el top 50. Así que realmente es muy interesante toda la parte también de ciencias de la salud. Aquí hay más laboratorios. Sin embargo, somos una universidad bastante comprensiva en nuestras áreas de estudio. Ofrecemos más de 490 programas a nuestros estudiantes, entre pregrado, posgrado y maestrías de investigación y doctorados. En cuatro facultades, generalmente la facultad de negocios y leyes, ciencias e ingeniería, humanidades y salud. Así que realmente tenemos bastantes programas que podemos ofrecerle a nuestros estudiantes. Digamos que algo que nos enorgullece mucho es que este año fuimos nombrados como la mejor universidad para los empleadores. Es decir, los empleadores votaron que los graduados de Curtin eran los mejores que habían tenido trabajando con ellos. Y bueno, de rankings a nivel global en el QS, todas nuestras ingenierías están en el top 50 en el mundo. Sin embargo, resaltamos en diferentes áreas como petróleo, ingeniería civil, geología, geosciencias y obviamente en minería y metalurgia, número uno en Australia, número dos en el mundo. Así que, bueno, esas son, digamos que uno de nuestros mejores rankings. Sin embargo, en arquitectura también somos muy buenos. Somos número dos en Australia en la parte de arquitectura. Nuestro MBA está en el top 5 de mejores MBAs de Australia y en otras áreas, digamos que también estamos muy bien. Industry Relations, estas son algunas de las empresas con las que tenemos convenios. Nuestros estudiantes hacen programas de investigación, hacen research, hacen prácticas. Tenemos la NASA, somos una de las pocas universidades que trabaja directamente con la NASA en proyectos de exploración espacial. En cuanto a la parte de ingeniería y desarrollo, facultad de negocios, como lo mencioné antes. Somos una elite business school. Estamos en el top 5 de mejores escuelas de negocios en Australia. Así que, bueno, somos una triple accredited business school. Así que muy bueno para tenerlos en cuenta. Facultad de ciencias de ingeniería. Tenemos diferentes programas. También allí, como lo mencioné, dentro de la parte de ciencias, humanidades también, arquitectura, project management, diseño, arte, tecnología. Ciencias de la salud, fisioterapia, enfermería, terapia ocupacional, medicina. Tenemos programas de inglés para estudiantes que necesiten, digamos, que mejorar y perfeccionar el idioma antes de empezar sus programas de la universidad. Y estamos ofreciendo una beca de hasta 6,780 dólares, que es más o menos lo equivalente a 10 semanas de estudio de inglés. Así que esto puede ayudar como a hacer como un push, digamos, con los estudios para escoger la universidad. Y becas para estudiantes de Colombia. Tenemos becas para estudiantes de toda Latinoamérica, en caso de que tengamos estudiantes aquí de todas partes. Tenemos convenios especiales. Digamos que la beca que ofrecemos actualmente en la universidad es nuestra Global Marriage Scholarship, que es un 25% para el primer año de estudios en todos nuestros programas, excluyendo medicina. Y tenemos la oportunidad de hacer una extensión de estas becas para el segundo año, para los bachers de ciencias de ingeniería y en nuestro MBA, dependiendo de su promedio. Además, tenemos convenios especiales. Estudiantes en Colombia, tenemos convenios con ICETEX y con el futuro, donde ofrecemos 25% del programa de maestrías y doctorados. Y así también en Chile tenemos con becas Chile. Tenemos también el mismo convenio, el 25%. En Perú también lo tenemos con programas y en México también tenemos FIDER y FUNER. Así que digamos que tenemos varias opciones para los estudiantes internacionales. Muchas gracias por su tiempo. Aquí les dejo mi correo por si quieren enviar e-mail haciéndome preguntas o quieren saber y conocer mucho más de la universidad. Por supuesto con los amigos de Blue Studies también se pueden contactar, que son nuestros agentes, digamos, registrados. Trabajamos juntos desde hace mucho tiempo. Y se pueden desarrollar en todo el proceso de aplicación a la universidad a cualquiera de nuestros programas. Entonces, no sé, Lili, si quieres adicionar algo antes de que terminemos. Una pregunta. Claro que sí, sí. Bueno, dos preguntas así como muy puntuales con respecto, primero, al tema del inglés. Es decir, ustedes están dando la beca del inglés. En ese caso, ¿cómo se manejan ustedes? Es decir, tengo una persona interesada en hacer una maestría, no tiene el nivel de inglés, hace un placement test, y ya ustedes determinan el valor de ese inglés. O cómo funciona, cuéntanos un poquito cómo funciona este tema en caso de que yo necesite inglés y quiera entrar a un programa de educación superior. Claro que sí. Mira, hay dos formas en las que podemos saber tu nivel actual de inglés. Uno es, de pronto, si el estudiante ya tiene un examen de, un examen como el IELTS, el TOEFL o el PTE, con eso podemos ver, evaluar el puntaje que haya sacado, el programa al que vaya a aplicar, y dependiendo de eso le hacemos una sugerencia al número de semanas de inglés que necesite. Si el estudiante no ha hecho ningún examen en competencia del inglés, nosotros ofrecemos un placement test completamente gratuito que se llama Password. Digamos que el estudiante lo puede solicitar a través de Blue Studies, en este caso, con nuestro equipo de admisiones. Este examen es, digamos, que es online, lo pueden hacer desde la casa o desde la agencia. El estudiante lo da y ahí más o menos nosotros sabemos y hacemos un cálculo del número de semanas y hacemos también una sugerencia de cuántas semanas necesita el estudiante. Si el estudiante está feliz con la sugerencia, simplemente se organiza una sola aplicación y se envía una oferta por el inglés más la maestría, por ejemplo. Nosotros tenemos diferentes programas de inglés. En el caso de la universidad, ofrecemos un inglés que se llama Getway, que es como el inglés de preparación previo a nuestro programa Bridging Course o nuestro programa, digamos, que ya da acceso directo sin tener que hacer ningún examen de competencia que se llama ELB, que es como English Language Bridging Program. Este le da acceso directo a los estudiantes. Realmente los prepara para la universidad, los prepara para aprender a parafrasear, cómo hacer referencias a Chicago, cómo hacer trabajos en inglés, que también es un poco y muy diferente a como estamos acostumbrados en español. Y digamos que esta beca, digamos que cada programa tiene un costo, un valor, digamos que no tenemos un precio por semana, sino que dependiendo del bloque de semanas que haga el estudiante, tiene un costo. Entonces, digamos que la beca, más o menos, se le hace el descuento dependiendo del programa que le esté haciendo. Ahora, este valor, el estudiante lo va a ver reflejado realmente es al inicio de su maestría. Entonces, digamos que la beca del inglés realmente se le da cuando empiece su programa principal en la universidad, que sería el máster. Ok. ¿Y son independientes el 25% con el tema del inglés o solamente puedo acceder a una de las dos? No, puede tener las dos, porque digamos que la beca del 25% es para la maestría. Entonces, sí. Ya, listo. Bueno, creo que esa parte era la que yo tenía pendiente de preguntar. No sé si alguien por acá tenga preguntas. No sé si de pronto quieran saber algo más de esa universidad tan espectacular. Dios mío, es que es una cosa que uno queda sin saber qué decir de tantas cosas que hay. Hay estudios para los chicos de todo, absolutamente de todo. Y adicional a eso, pues, el ranking que tiene a nivel mundial, porque tú sabes que así como hay muchas personas que de pronto no miran ese punto, pero muchos estudiantes y un gran porcentaje buscan ranking, ¿no? Sí. Ranking de las universidades. Entonces, pienso que esta está completa en todo, en todos los puntos. Tiene ranking en cualquier parte. Entonces, pensaría yo que es una muy buena oportunidad. Nos vas a acompañar también en nuestra feria el día sábado, pues, como tal, la universidad va a estar con nosotros para, pues, las dudas, inquietudes, que se acerquen nuestros estudiantes, pues, para aprovechar todo este tema de la feria, aprovechar estos descuentos del 25%, aprovechar el tema del inglés. Y, nada, pues, yo pienso que estaba como súper claro el tema con la universidad de Curtin University. Y, pues, nada, Lizeth, realmente muchas gracias por toda esta información. Esperamos que lleguen estudiantes preguntando por Curtin University porque realmente es una universidad espectacular. Yo tuve oportunidad de mandar uno que otro estudiante y realmente muy contentos porque es algo que es una experiencia de vida, ¿no? Sobre todo. Sí, exacto. Es una experiencia de vida, la ciudad, todo. Entonces, pues, nada, Lizeth, muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy con esta charla. Esperamos que las personas que tengan dudas nos pregunten. Ahí están ya mis datos de contacto. También Lizeth dejó, pues, la información de su correo. Y cualquier duda en que tú, pues, acá estamos listos para ayudarles. Perfecto, Liliana, muchas gracias y muchas gracias a los que nos acompañaron esta noche y feliz de ver a los estudiantes que puedan asistir a la feria también. Sí, allá nos veremos. Allá nos vemos. Muchas gracias.